Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hacer un ejercicio de cinemática, en particular de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Un tren reduce uniformemente su velocidad desde 12 metros sobre segundos hasta 8 metros sobre segundos, en una distancia de 100 metros. Determinar su aceleración de frenado y qué distancia recorrerá hasta detenerse si prosigue así. Y como siempre en todos los ejercicios de cinemática tenemos que arrancar por un esquema. Sin un esquema estás perdido. Es bastante sencillo, fíjate que hay tres momentos de los que habla el enunciado. Cuando el tren tiene 12 metros sobre el segundo, cuando el tren tiene 8 metros sobre el segundo, y cuando se detiene. Así que tenemos tres momentos. Es importantísimo ponerles nombre a cada uno de esos eventos. Yo lo llamé ABC, pero el nombre es indistinto. Pero importantísimo, porque ellos solitos organizan toda la información, sea dato o sea incógnita. Fijate que si el evento A me interesa, inevitablemente tendré que hablar de T sub A, X sub A, B sub A, y también de la aceleración. Pero la aceleración no le pongo subíndice, porque es constante durante todo el movimiento. Si el evento B me interesa, inevitablemente tendré que hablar de T sub B, X sub B y B sub B. Y si el instante C me interesa, también tendré que hablar de T sub C, X sub C y B sub C. El esquema en forma automática le pone una etiqueta a cada una de las constantes de las que tendremos que hablar en el ejercicio, y ya nada se va a perder ni a confundir. El paso siguiente es llenar con todo lo que podemos los globitos que describen cada situación. Entonces, a T sub A le vamos a poner 0 segundos. Eso es una elección nuestra, podríamos haberle puesto cualquier otro valor a ese instante. Pero 0 es el más sencillo, el más económico. Es parte de la elección del sistema de referencia. Lo mismo con X sub A, le pondremos 0 metro. V sub A ya no es elección nuestra, ese es el evento en el que el tren tenía una velocidad de 12 metros sobre el segundo. Y a la aceleración le pondremos un signo de interrogación, porque es una de nuestras incógnitas. T sub B no sabemos cuánto vale. Le pondremos un signo de interrogación. X sub B es 100 metros. Lo dice el enunciado, desde la posición A hasta la posición B, el tren recorre 100 metros. Y B sub B también es dato del enunciado, ahí el tren tiene una velocidad de 8 metros sobre segundos. Y el evento C era cuando se detenía. Entonces T sub C no lo conocemos, X sub C tampoco, pero B sub C sí, vale 0 metros sobre segundos. S, y recién ahora S, es un esquema completo, y vas a ver qué útil que es para resolver nuestro ejercicio. Una vez hecho el esquema, todos los ejercicios de cinemática continúan por armar las ecuaciones solarias. Para eso hay que tener los modelos a la vista. Acá tenés los modelos que describen a todos los movimientos rectilíneos uniformemente variados. Y para armar las ecuaciones hay que reemplazar las constantes que en el modelo figuran con el subíndice 0. Las ecuaciones que describen entonces el movimiento de nuestro trencito vamos a reemplazar esas constantes por las del evento A. Entonces, ¿qué me queda? X igual a 12 metros por T, más un medio de la aceleración por T al cuadrado. Y la segunda ecuación horaria queda así. Velocidad igual a 12 metros sobre segundos, más aceleración por tiempo. Ahí tenemos las ecuaciones que describen todo el movimiento. Fijate que en esas ecuaciones aparecen las variables posición y tiempo, velocidad y tiempo. Si no apareciesen las variables eso no describiría nada. En cambio, al aparecer las variables están describiendo todo el movimiento, no sólo de los eventos que nos interesan, de todas las posiciones y todos los instantes por las que pasa nuestro trencito. Pero bueno, vamos a resolver las preguntas del enunciado. Entonces vamos a pedirle a esas dos ecuaciones que hablen de los puntos en donde tenemos interés. Empecemos por el punto B. Entonces, ¿qué van a decir las ecuaciones? En lugar de cualquier X, X sub B. O sea, 100 metros, igual a 12 metros sobre segundo por T sub B, sólo T sub B se corresponde con 100 metros, más un medio de la aceleración por T sub B al cuadrado. Y la segunda ecuación que dirá, en lugar de B sub B, 8 metros sobre segundos, igual a 12 metros sobre segundos, más la aceleración por T sub B. Y si te fijás, ahí tenés un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas donde las incógnitas son las que propone, las que pide, el enunciado del problema. A partir de acá es una resolución algebraica. Cada uno tendrá que experimentar su propio camino. Ahí se suspende la física, es álgebra. Yo lo haría así. De la segunda ecuación despejo la aceleración, y me da que la aceleración es igual a menos cuatro metros sobre segundos sobre T sub B. Y esto lo meto en la primera ecuación. Entonces, ¿qué me queda? 100 metros igual a 12 metros sobre segundos por T sub B, menos dos metros sobre segundos por T sub B. Repasá el álgebra, tenés que llegar a lo mismo que yo. Operando en forma sencilla, tenemos que 100 metros es igual a 10 metros sobre segundo por T sub B. De ahí despejo T sub B, que me da 10 segundos. Y con eso vuelvo a la ecuación que quedó a intermedia de la aceleración, y obtengo que la aceleración es igual a menos 0,4 metros sobre segundos al cuadrado. Una vez un estudiante venciendo la timidez se me acercó y me dijo, pero yo cursé en otro aula y el profesor del otro aula me dio una fórmula complementaria con la que podía sacar directamente la aceleración y calcularla. Y mi respuesta no se hizo esperar. Excelente, te felicito, si te aprendes esa fórmula complementaria vas a poder conseguir fácilmente empleo en una empresa de ferrocarriles. Todavía hay más preguntas en el enunciado. Así que vamos a pedirle a las dos ecuaciones horarias que describen todo el movimiento del ferrocarril que hablen del punto C. Entonces la primera ecuación dirá, X sub C, ahora ya no es cualquier variable X, ahora es X sub C, igual a 12 metros sobre segundos por T sub C, más un medio de la aceleración por T sub C al cuadrado. Y la segunda ecuación dirá 0 metros sobre segundos, igual a 12 metros sobre segundos, más la aceleración por T sub C. Y nuevamente tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. De la segunda despejamos T sub C, es fácil porque es una sola incógnita, y nos da 30 segundos. Con ese valor vamos a la primera y obtenemos X sub C, la posición en la que se detiene el tren, y obtenemos 180 metros. Como ves, todos los ejercicios de cinemática los resolvemos con exactamente los mismos pasos. No hay creatividad, no hay imaginación, no hay inteligencia, hay método. Pero que es un método que hace un fuerte hincapié en la idea de ecuación horaria, en la idea de la descripción del fenómeno. Y no nos vamos de ningún ejercicio de cinemática sin hacer los gráficos. Como siempre los gráficos los tenemos que hacer en tándem. O sea, los tres gráficos en columnados, si es posible en este mismo orden, posición, velocidad y aceleración. Arrancamos por el de más abajo, que siempre es el más sencillo. La aceleración era constante, de modo tal que dibujamos una recta horizontal. Y si los haces en forma cuantitativa, ponele el valor y las unidades menos 0,4. Pasemos al de velocidad. En todo movimiento rectilíneo uniformemente variado, la gráfica de velocidad se representa con una recta oblicua. En este caso, arranca de 12 metros sobre el segundo, pasa por 8 metros sobre el segundo a los 10 segundos, y termina en cero a los 30 segundos. Ahí la tenés. Y el de más arriba siempre es el más complicado, pero no lo es tanto. Se trata de una parábola, como la aceleración es negativa, tiene que ser una parábola de concavidad negativa, o sea triste o enojada, que arranca de cero, pasa por los 100 metros a los 10 segundos, y por 180 metros a los 30 segundos. Todavía se le puede extraer más jugo a esos gráficos. Por ejemplo, qué tal si hallamos las áreas encerradas bajo la curva en el gráfico velocidad-tiempo. Podrías hallar al menos dos áreas, la encerrada entre 0 y 10 segundos, y la encerrada entre 0 y 30 segundos. Si hallás esas áreas vas a encontrar una grata sorpresa. Espero que la puedas analizar a qué se debe, por qué, en algún momento vas a entender que no es casualidad, y que esos hallazgos tienen profundas razones en la física. Bueno, y sin más que agregar para este ejercicio ferroviario, te agradezco la atención, y me despido hasta el próximo vídeo. Gracias por ver el vídeo.